¡Vamos! ¡Vai! ¡Vamos para seguir! Nick Lovasi Ótimo ¡Suscríbete! 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 Em contornos a vermelas Todaowej nos queremos mostrar코로 los personajes que me ayudan a hacer todas esas fiestas de Marina M&RV ¡Gracias! ¡Viva la pancón, ¡viva la pancón! ¡Viva la pancón! Y también nuestro primer presidente de la Reinações, la Marcosa. Y el mando Damás Pinoa, que es el hijo de Thiago Scápio también. Son esas homenagens que yo quiero presentar a ustedes. ¡Thiago, por toda la medicación que tiene el amor, que tiene el Atlético! ¡Suscríbete al canal! ¡Valea Thiago! ¡Galo TV! ¡Transmitindo paixão! ¡Gracias! 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 ¡Bora, bora! ¡Gracias! 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 ¡Voy Scalpa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los que están desde 2021 aquí El último título nuestro a nivel nacional fue en 2022 Estamos deviendo para nosotros mismos Nos tenemos calidad y equipo y elenco para disputar todo año la competición nacional e internacional Depende de nosotros Vamos a assumir este compromiso con nosotros Vamos a ver ¡1, 2, 3, 4! ¡Gracias! 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 Ch ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Vamos, 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 vamos! ¡Gol! 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 ¡Vamos por el lado! ¡Vamos! Ahora vamos a celebrar hoy Ya llegamos a achar el Brasileirão, pegar el Bahía y después tenemos el Libertadores. Vamos, bora, bora. Aquí estamos... Dos Jogos en dos días, cara, y mismo así... La raça... Tengo que llevar la mierda. Aquí, mira, tengo que dejar hasta el último. Vamos, estamos en las semes. Valeu apenas dos Jogos en dos días, velho. Valeu, valeu. Feliz de la cacificación. Vamos, bora, bora. Valeu, 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 valeu. Tivemos la oportunidad de hacer gol. No último gol. No conseguimos definir a camión. No la mejor manera posible. Mas lo más importante es terminar un juego así, mas a máscara, memorándome. Tiene mucho más. Y seguir trabajando porque hay más juegos importantes ahí para la frente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Se inscreve no canal e ative o sininho para as notificações. Está gente falando aí, por favor, silêncio aí, por favor. Obrigado. Tem mais vídeo aqui, não sai desse vídeo não.